Bueno, hoy vamos a aprender a preparar cubos de azúcar para exfoliar. Muy fácil de preparar, además se ven hermosos en tu baño, cubos de azúcar para exfoliar. Sucede que después del verano, las vacaciones y los excesos, bueno, la piel necesita un descanso y de una limpieza profunda, y un exfoliante es la mejor opción para desintoxicarla. Estos cubos de azúcar son perfectos para la regadera, ya que tienen jabón, que ayuda a limpiar la piel, contienen aceite para humectar y azúcar para quitar las células muertas. Además, si las pones en un mason hard, puede decorar tu baño y verse, pues, espectacular. Los ingredientes son media taza de jabón, un cuarto de taza de aceite, puede ser de almendras, de coco, de oliva, y tres cuartos de taza de azúcar. Puede ser azúcar morena o refinada, ¿ok? El procedimiento, vamos a elegir la vara de jabón que más te guste, y con ayuda de un rallador, vamos a pasar el jabón para que se deshaga. Después, en un bowl, vamos a agregar el jabón y el aceite, y hay que mezclar y meter al microondas por unos 10 segundos, saca y revuelve, y repite esta acción una vez más hasta que el jabón esté totalmente derretido. Después, vamos a agregar el azúcar y vamos a volver a mezclar. Si quieres un poco de aroma, puedes agregar gotas de algún aceite esencial, como naranja o lavanda, y antes de que el jabón se solidifique por completo, pon la mezcla en una bandeja. Por ejemplo, donde pones los hielos, los cubitos de hielo, bueno, utilizas esta bandeja para poner los hielos o moldes, y hay que meter al congelador 10 o 20 minutos. Esto es un exfoliante maravilloso, además de que se ve muy lindo. Si tú quieres agregarle algún color, solo elige una barra de jabón del color que más te guste, y si quieres agregarle alguna esencia, bueno, puedes elegir alguna esencia por ahí de lavanda o de coco, alguna esencia que te encante. Ahora sabes cómo preparar cubos de azúcar para exfoliar. Gracias. 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 Gracias.